Bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar Este dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de Gmail olvidada Primero que todo vamos a dar el recorrido al dispositivo para que puedan ver que está totalmente bloqueado En este video tutorial vamos a utilizar lo que es un nuevo método Vamos a utilizar lo que es una herramienta para poder hacer lo que es este dispositivo Le vamos a explicar de donde van a poder descargar la herramienta Y también el archivo que vamos a utilizar en este video tutorial Como pueden ver tiene lo que es un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de Gmail En este video tutorial vamos a utilizar lo que es esta herramienta para poder recuperar lo que es nuestro dispositivo Y también vamos a poder utilizar lo que es este archivo Bueno vamos al navegador vamos a escribir Daviesel tal cual aparece en pantalla Le damos clic nos llevaría a este apartado Vamos a ir bajando y vamos a buscar la opción la entrada que dice APPS Daviesel Le damos clic Vamos a ir bajando y vamos a encontrar aquí la herramienta y la vamos a descargar Este archivo vamos a utilizar la herramienta y este archivo para poder recuperar nuestro dispositivo Ya cuando ejecutemos la herramienta por completo vamos a darle aquí al dice Qualcomm Vamos a dejarlo ahí ahora vamos a utilizar el dispositivo y vamos a desconectar la batería Vamos a desconectar esa batería estos son los dos puntitos que vamos a seleccionar para poder hacer lo que es el test point Estos dos puntos primero vamos a retirar la batería luego hacemos el test point Ya sabes desconectamos la batería y bueno esta es la herramienta que vamos a utilizar en este video tutorial Bueno vamos a conectar el dispositivo haciendo lo que es el test point Le damos aquí en refresh luego que ya lo haya reconocido entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a donde dice billboard le damos clic aquí vamos a agregar lo que es el archivo Agregamos el archivo luego de haberlo agregado le vamos a dar aquí donde dice ready Y va a hacer este proceso lo dejan tal cual vamos a esperar que cargue cuando te salga esta opción Le vas a dar en la X le damos en la X luego le vamos a dar donde dice vamos a buscar la opción Que dice persisting que tiene 512 de kilobytes vamos a buscar esa opción que dice persisting Persisten vamos a buscarlo tiene 512 aquí está vamos a seleccionarlo aquí está arriba le damos ahora en back up Le damos en back up va a hacer este proceso nuevamente le vamos a dar aquí dice persisting vamos a darle vamos a buscarlo Lo seleccionamos nuevamente y le damos a dar donde dice EARAC le damos donde dice EARAC y ya aquí el dispositivo ha hecho el programa ha hecho todo su proceso en el dispositivo Ahora lo que vamos a hacer es conectar la batería vamos a conectar la batería ahora vamos a retirar lo que es el cable USB y vamos a encender el dispositivo Vamos a encenderlo lo encendemos y vamos a esperar que el dispositivo inicie correctamente para luego configurarlo Que le iba a decir a ustedes bueno cuando ya tengamos el dispositivo totalmente listo a inicio hay que hacer lo siguiente porque te va a quedar con algunos errores Te sale que la aplicación sea detenido si no haces el siguiente proceso primero vamos a configurarlo y te explico lo siguiente Vamos a ir lo que es como pueden ver si a ustedes les sale accesibilidad es porque el video tutorial ha sido todo exitoso Vamos a darle a omitir le damos en finalizar luego de haberlo finalizado vamos a ir lo que es ajuste Ahí en ajuste vamos a buscar acerca del teléfono luego que estemos en acerca del teléfono le vamos a dar en restablecer Porque los dispositivos siempre quedan con errores cuando nosotros hacemos estos procesos como pueden ver miran Ajusten se ha detenido entonces lo que hacemos es restablecerlo